Primero que nada, saludar a todos y bueno, la idea siempre fue empezar a reforzar fuertemente lo que es el plan de ripiado. Concordia tiene 4.700 calles de ripio, de las cuales, de esas 4.700, 1.200 tienen cornocuneta, es decir, también están las líneas de colectivo, hay cientos de cuadras que son donde pasan las diferentes líneas de colectivo y después están los establecimientos escolares, que es donde también se va de prioridad. Ahora, hoy estamos contando con 8 motos niveladoras, el 17 y una que está llegando el miércoles, es decir, que duplicamos y por eso quiero agradecer a Vialidad Provincial y a Vialidad Nacional que han colaborado con este programa que venimos planificando hace un par de semanas y bueno, también con 10 camiones volcadores, con una cantera funcionando y bueno, con un acuerdo que hemos hecho con los choferes, con los maquinistas de las motos niveladoras, de los camiones de trabajar los fines de semana porque va a ser la única forma de recuperar la traza vial de la ciudad de Concordia.